Montañas de desechos se han convertido en algunas de las vistas comunes en el municipio de Soledad. Este tema ya no solo afecta a las vistas del municipio, sino también la salud y el bienestar de los habitantes del mismo. Por aquí solo pasan pasando los escobitas y nada más, pero como tal no hay ese camión que se dedica a recoger todos los desechos de nuestros vecinos cercanos, no lo hay por este sector. Esto se ve mal, aquí pasa mucha gente, carro, moto, cerca de una olímpica, estamos frente a la alcaldía, unos puertos bonitos aquí, mira eso, como se ve, viene la gente, los locos, tiene la basura aquí, son unos, tan siquiera que la alcaldía o la señora, como es que se llama esta, al sida, tan siquiera que haga algo por esto. Bueno, como tal debe haber un ente de control, sí, como tal pues yo diría que cada vigilante de estos sitios cercanos, sea la olímpica o sean los puertos acá como tal, pues no dejen que arrojen basura en estos lugares, pues esto contamina. Aquí estamos viviendo un drama con esta situación de la cantidad de basuras que andan en el boulevard, allá arriba también hay otro poco de basura, y lo que nos preguntamos, el servicio ha sido costoso y está en 30 mil pesos por casa. Aquí está este, aquí podemos ver aquí de la parte de Litida, también hay una cantidad de basura pegadito a un colegio donde hay niños. Encima de eso hay un arroyo que atraviesa Litida, que no sé hasta cuándo lo van a tener ahí, que sale entre Litida y el hospital del norte, una laguna negra, hasta cuándo va a ser esta situación, porque no ha habido un pronunciamiento por parte de los entes administrativos de Soledad, hasta cuándo vamos a estar con esta problemática, mire, usted cree que, usted sabe cuánto tiene esto aquí, esto tiene rato de estar aquí, entonces ya lo han cogido como un centro de acopio, aquí llegan, tiran la basura y se van, cobran las 10 barras y se van, Teraceo, ¿dónde está? ¿Por qué esto permanece aquí? Este es un foco de infección para los niños de Litida que están aquí mismos y que atraviesan por aquí. Aquí por todos lados hay basura, no solamente, digamos, los recicladores aportan un grano, sino que hasta la misma comunidad cogen de basurero el mismo parque. Bueno, con el respeto hacia las autoridades que se encarguen de no permitir que cojan el parque de basurero, un sitio exclusivamente o un recipiente que tiren la basura exclusivamente. Bueno, de pronto la salud, bueno, ya todo el mundo sabe que eso contiene de todo, virus contiene de todo, afecta, pero dígame usted si de pronto llega una persona de otra parte, no, vamos a visitar el famoso barrio del parque, aquí este es un barrio que dicen que es pupero y todo y ya, y encuentra basura por todos lados, imagínese usted. Mira, ya es de afeo y esto está podrido. Las autoridades que se acerquen aquí y respiren para que vean los olores inamundos que hay aquí.